Bueno, son las diferencias, el tipo de combustible que tú estás utilizando. Y ya estaba en estudios Gaetano Manfredi, él es un experto automotriz, él es ingeniero, y vamos a hablar hoy de un tema importante. Usted seguramente tiene un vehículo a GLP, o usted también tiene un vehículo a GNV. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Las ventajas y las desventajas de tener uno y otro vehículo. Gaetano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a la hora del volante, Gaetano. Me gusta estar con ustedes, como siempre. Gracias, Gaetano, por estar aquí hoy sábado, a esta hora, cuando son las 7.32. ¿Cuál es la diferencia entre un vehículo GNV y GLP? Bueno, la diferencia es el tipo de combustible que tú estás utilizando, que en un caso es gas licuado de petróleo, en el otro caso es gas natural. El gas licuado de petróleo es fundamentalmente una mezcla de propano y butano, mientras que el gas natural sale tal cual del pozo, viene transportado, se seca, se transporta y se comprime para inyectarlo en el vehículo. Pero en realidad hay una diferencia importante, porque el GLP es en realidad un combustible que se produce a través de fraccionamiento de los líquidos del gas natural o con refino en las refinerías, mientras que el gas natural sale directamente del subsuelo. Entonces, la diferencia de costo, de proceso, de peso, hay un tema de seguridad. O sea, entonces... ¿Ambos tienen la misma materia prima? No tienen la misma materia prima, porque el propano y el butano son dos gases que provienen del petróleo o del fraccionamiento de los líquidos del gas natural, mientras que el gas natural viene directamente del subsuelo. O sea, no hay prácticamente diferencias de químicas, no viene tratado, no viene más que secado, no hay más. O sea, se seca en una planta de secado y se inyecta a través de una planta de compresión en el ducto. ¿Y qué porcentaje del gas de camisea se deriva o se destina para el GLP? Actualmente, la planta de pisco de fraccionamiento produce alrededor de 46 mil barriles al día, para que tengamos una idea. Es súper importante que camisea siga funcionando como reservorio de gas natural, porque además del gas natural, produce lo líquido del gas natural. En el momento que baje la producción de gas natural, baja automáticamente la producción de líquido, porque con el gas natural se extraen los líquidos, que a su vez vienen utilizados en la planta de pisco de camisea para fraccionar el GLP. Entonces, ¿qué ocurre en el momento que el GLP, como sabemos, puede tener interrupciones? No es como el gas natural que viene normalmente con una continuidad de suministro, pero nosotros la llamamos continuidad de suministro o ininterrumpibilidad de suministro. Lo que ocurre en el caso del GLP es que una parte del GLP que produce camisea, y que produce pampilla, y que produce talarga, ellos producen bastante menos respecto a lo que produce camisea, que resulta de que esa cantidad de GLP no es suficiente para abastecer todo el país. Entonces, se necesita que este GLP se importe. Actualmente se importa aproximadamente un 30%, 28% de GLP. Y el precio del GLP se basa en función del precio de importación. Lo cual significa que al momento que la importación se interrumpa, o que la importación venga más cara, se refleja instantáneamente en el precio final. Cosa que no ocurre en el gas natural. ¿Y por qué se refleja en el precio final si es solo el 30% y el 70% viene del gas natural? Claro, porque finalmente este 30% que se importa tendría un precio más elevado y no podría competir en el mercado. Entonces, nadie lo compraría. Entonces, lo que ocurre es que hay una, entre comillas, una importación, un precio de importación definido para los comercializadores. ¿Y por qué hay desabastecimiento, Gaitano, cuando hay problemas en el mundo y cuando hay oleajes anómalos? Si el 30% es solo importado y el 70% viene de camisea. Claro, lo que ocurre es que este 30% importado es bien importante porque va a diferentes lugares del país. Lo que importan son Solgas, Zgas y hay otros importadores más que consolidan la importación y va al puerto, va a las esferas de almacenamiento. Pero las esferas de almacenamiento reciben el gas a través de buques y los buques no pueden ingresar a veces porque hay oleaje anómalo, como se ha dado 7, 8, 10 veces al año. Y al momento que hay oleaje anómalo no tenemos infraestructura suficiente para que los buques puedan ingresar igualmente y descargar. Tienen que esperar que el oleaje anómalo se calme y que puedan ingresar y descargar, lo cual obviamente en esta fracción de GLP importado impacta después de 4, 5, 6 días que el oleaje no permite el ingreso, comienza a impactar el suministro. Y el criterio de suministro también es bien importante aclararlo en el caso del GLP. El GLP doméstico es el GLP que se suministra primero, o sea, el que tiene el privilegio, luego viene el GLP automotriz. Entonces, en el caso de que haya un problema de suministro, normalmente el GLP doméstico tiene gas, casi siempre, mientras que el GLP automotriz sí sufre, sufre falta, sufre aumento de precios, y eso pues claramente lo desventaja versus el gas natural, porque el gas natural tiene una tarifa regulada, tiene un sistema ininterrumpible de suministro, entonces digamos el gas natural desde el punto de vista del suministro, del costo, es mucho más seguro. Claro, claramente cada uno tiene su ventaja, su desventaja. No es como algunos dicen o como quieren hacer creer de que uno es peor que el otro, uno es mejor que el otro. No hay uno peor o no hay uno mejor, son dos usos distintos o similares en algún caso, como en el caso del automotor, pero tenemos que tomar en cuenta de que finalmente el país tiene mucho gas natural y tiene que importar GLP. Entonces la pregunta que estratégicamente deberíamos hacernos es ¿es más inteligente, más importante privilegiar el gas natural que tenemos en grande cantidad y por muchos años más o seguir pagando, importando el GLP y arriesgándonos de que encima haya un problema de suministro? Esa es una pregunta. Es una pregunta para los políticos, es una pregunta para las autoridades, es solamente una pregunta para el Ministerio de Energía y Minas, que claramente tiene que definir una política de privilegiar uno u otro, pero no es privilegiar, es incentivar. Necesitamos que el gas natural se masifique en realidad, Tito. Ahora, diferencias en un vehículo entre el GLP y el GNV, definitivamente son los costos, ¿verdad? Mientras que con el GNV hay un 70% en relación con la gasolina, con el GLP creo que es 45, 50. Tú te refieres al ahorro. Exactamente. Claro, el ahorro depende del precio de la gasolina versus los dos combustibles. Cuando la gasolina sube, normalmente el GLP también sube, porque está enganchado al precio del petróleo, el precio internacional del GLP, normalmente. Hay temporadas que no se da, pero normalmente es así. En el caso del gas natural hay una tarifa regulada que demora 3 o 4 años en cambiarse, entonces tenemos una estabilidad. ¿Qué ocurre en el caso del GLP como lo que está ocurriendo ahora? Que hace pocos días ha subido de precio y en las estaciones está a un precio de entre 7,50 y 8 soles, 7,30 la más barata. Entonces, respecto a la gasolina, el GLP tiene el 20% menos de rendimiento termodinámico en los motores. Entonces, yo tengo que calcular el precio del GLP, lo tengo que multiplicar por el 1.2 o por el 20% para equipararlo a la gasolina. Si yo multiplico 7 soles 50 por el 20%, me doy cuenta que me voy más o menos a 9 soles. La gasolina ahora está costando 16, 17, 18, estoy a menos del 50%. Probablemente en algunas estaciones estoy al 45% y en otros estoy al 38, 40%. Con el gas natural es más estable el precio y tengo precios que fluctúan, pero poco, y tengo siempre un 60, 65, 70%, dependiendo de las estaciones. Esa es un poco la realidad actual. Ahora, ¿y los equipos del GLP frente a los equipos del GNV son más caros, no? Son diferentes. Son diferentes. Porque, claro, el gas natural se almacena 200 bar de presión. O sea, cuando se instala en un taller de conversiones el equipo de gas natural, se tiene que instalar un cilindro de alta resistencia, de alta presión. De más presión. Correcto. Que pesa más o menos entre 50 y 60 kilos, más su soporte, su válvula, su cañería, que son todos equipos y componentes de alta presión. En el caso del GLP, el GLP trabaja a baja presión, 7, 8 bar como máximo, porque es líquido, no es en fase de vapor. Entonces, el GLP permite almacenar mayor cantidad de combustible y un recorrido en autonomía mayor que en el caso del GNV. Esa es una ventaja a favor del GLP. Correcto. Los tanques son como unas donas, ¿no? Que van precisamente en el espacio de las llantas de repuesto. Correcto. Hay tanques como donas que se llaman toroidales y hay tanques cilíndricos similares a los de GNV. Solo en GNV hay cilindros. Nosotros no los llamamos tanques en GNV, se llaman cilindros. ¿Por qué? Porque son cilindaduras, son tanques blindados, mucho más resistentes. Hoy en día, quien compra un vehículo y desea convertirlo, normalmente se orienta y pregunta qué cosa le conviene en función del uso. A un taxista claramente le va a convenir gas natural y a muchas personas también le va a convenir gas natural porque el vehículo que tienen es de alto consumo, porque finalmente recorren alto kilometraje todos los días sin ser taxista. Entonces, hay que hacer un análisis un poquito más atenta para determinar qué es lo más conveniente. ¿Por qué las marcas, las concesionarias, prefieren instalar GLP al momento de entregar un auto nuevo y no GNV? Claro, porque ahí hay un tema que tiene dos o tres razones de ser. La primera razón es que el GLP pesa menos. Entonces, carga menos de peso, 20, 30 kilos, menos de 30 kilos, menos de peso respecto al GNV. Primera razón. La segunda razón es que el GLP, normalmente, el equipo de GLP cuesta menos. Entonces, instalar un equipo de GLP, un importador que define instalarlo, un concesionario que decide instalarlo, tiene un costo menor que un equipo de gas natural. Normalmente, la diferencia fluctúa entre los 200 y 250 dólares. Puede ser un poco menos, tal vez, pero eso es en el orden de costos. Y un tercer motivo es que el público está orientado, sobre todo los privados y los particulares, se han orientado mucho al GLP por la practicidad de la autonomía de recorrido y la facilidad de recarga. En las estaciones de gas natural en Lima son más de 300. En Lima y Callao no hay problema de recarga. ¿Hay más GLP que GNV? Mucho más. Hay más o menos 2.970 estaciones en el país de GLP y 344 de gas natural, actualmente. Lo que ocurre es que en provincia recién se están abriendo las estaciones de gas natural. Hay un tercer gas que ahora no hemos tocado, que en otro momento ya yo te solicitaré que lo toquemos el tema, que es el GNL. El gas natural licuodefactado. Licuodefactado, exactamente. Que es una opción muy interesante para los vehículos. Para los vehículos de carga pesada. Pesada, exactamente. Pero regresando un poco al tema entre las diferencias del GLP y el GNV, también hay el octanaje. O sea, la composición química del gas natural genera por la presencia de hidrógeno, de cuatro átomos de hidrógeno y un átomo de carbono, un octanaje alrededor de 125 octanos. Mientras que en el caso del gas GLP, el octanaje va a 102, 103 según la mezcla. Entonces, en los motores, no son exactamente iguales el funcionamiento de un motor a GNP o otro a gas natural. El motor a gas natural, por el octanaje elevado y la resistencia al encendido del gas natural, tiende a perder 10% de potencia, 12% de potencia. Mientras que en el caso del GLP, la pérdida de potencia es 2, 3%. Es imperceptible. Eso es algo que también los concesionarios, cuando los importadores, cuando deciden, normalmente se inclinan para el GLP. ¿Y por qué la pérdida de potencia es mayor con el GNV comparando con el GLP? Si el GNV tiene mayor octanaje. Claro, el tema del octanaje es un tema muy interesante porque el octanaje es la definición de octanaje resistencia al encendido de un combustible. ¿Qué significa esto? Que cuanto más alto el octanaje, más alta la resistencia al encendido, más alta la temperatura a la cual el combustible se prende. Lo cual significa que si un motor ha sido diseñado para gasolina y le pongo GLP, la gasolina tiene 96 octano o 91 octano, a 102, 103 octano estoy bastante cerca. Y la velocidad de inflamabilidad, o sea, la velocidad de flama es más rápida que en el caso del GNV, que por tener un octanaje mucho más alto, tiende a tener una velocidad de combustión más menor que la del GLP. Entonces, la realidad es que cuando cargamos combustible debemos siempre pensar que cargamos energía. Y la energía en el caso de los vehículos se mide en rendimiento. Y el rendimiento depende de cómo haya sido diseñado. El motor, en el caso del GLP y de la gasolina, es un poquito más fácil porque el GLP tiene una velocidad de combustión más alta, el gas natural un poco más baja. Esa es la razón. Es la explicación, la explicación técnica. Correcto. Bien, ahí está. Finalmente, está en la decisión de cada conductor o propietario, futuro propietario, de adquirir uno u otro servicio, ¿no? Me refiero al GLP o GNV. Es correcto. Lo que normalmente ocurre es que se tiene que orientar bien la persona cuando van a los talleres. Orientar bien significa exigir información, exigir, explicar bien cuántos kilómetros recorren, dónde van, si dónde van hay estaciones de gas natural, de repente no pueden usar gas natural, y si suelen viajar lejos o no, qué tipo de carga tienen en la maletera, si usan mucho la maletera, porque a veces un vehículo con GNV tiene una maletera reducida en un 30%. Claro. Lo que ocurre en el caso del GLP no se da porque ponemos el famoso tanque toroidal y no ocupamos paz. Correcto. Pero renunciamos a la llanta de repuesto. Claro. Entonces ahí hay un contrapeso, ¿no? Así es. Hay que analizar un poco. ¿Y por qué las marcas no fabrican vehículos exclusivamente a GNV? En realidad la marca fabrica. Sí las hace. Lo que pasa es que no lo importan en el Perú. En Europa hay más de 15 modelos que fabrican gas natural duales, gasolina y gas natural, y hay más de 30 modelos que fabrican gasolina y GLP. No le importa porque son más caros. Y los vehículos europeos por comprarse en euros son mucho más caros. Por eso que si ustedes observan en aduana, las importaciones de vehículos europeos vienen restringidas. No hay muchos vehículos que vienen de Europa. Casi todos vienen de Latinoamérica, de Asia o de Estados Unidos o de México. ¿Por qué? Porque el euro tiene un valor superior al dólar y es normalmente un poco más caro el vehículo en origen. Bien, Gaitano. Gracias. Gracias por estar exitosa en la hora del volante. Un gusto. Te voy a convocar para hablar de los autos eléctricos. Los autos eléctricos es otro mundo. Es otro mundo. Los autos eléctricos dicen que hay las baterías que podrían llegar a costar entre 5 y 20 mil dólares dependiendo de la gama del vehículo. Y es carísimo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en los autos eléctricos nos estamos olvidando que hay una carrera sumamente rápida de cambio de tecnología de las baterías. Hoy en día ya la batería de un auto eléctrico no es la que era hace dos años. Están a punto de salir las baterías sólidas que tienen autonomía y velocidad de carga y sobre todo duración muchísimo mayor, superior a 10 años, según la prueba que hicieron. Lo que pasa es que las pruebas se hacen por ciclicidad. Entonces, es un tema bien interesante. Lo analizaremos en una próxima entrevista o conversación, Gaitano. Gracias. Muchas gracias. Gaitano Manfredi ha estado con nosotros, señor. Señores, en la hora del volante.